Creo que mi arco ha sido mi capacidad de aceptar que soy una persona creativa. En Barcelona es muy agradable. Es como vivir en un pequeño pueblo, donde puedo oler el mar, sentir la montaña, caminar a todas partes. Es mucho más espiritual y tranquila para mí. Me interesa mucho la mujer, los cuerpos, el performático, nuestra conexión con la naturaleza, nuestro lado más instintivo. Utilizo la cámara analógica en los carretes porque son una representación mucho más matérica de todo. Siento que todos hemos perdido un poco la noción de la realidad por culpa de las identidades virtuales, pero a la vez es una herramienta que nos ha permitido desarrollar una identidad sin límites. A la vez, siento que gracias a internet hay espacio para todos los cuerpos, de todas las medidas, de todos los colores. Creo que es un arma de doble filo. Tengo una relación especial con ese caos porque, aunque lo pase mal y aunque me haga sufrir, lo disfruto porque sé que al final siempre voy a encontrar una salida y algo de belleza.